y bueno porque porque como 31 como se llama reaccionarme de año nuevo del año faltan 29 días año nuevo memes en petróleo que empezamos tradiciones para la buena suerte tradiciones de año nuevo entiende un poquito todo listo para el 31 de diciembre te voy a ver en el infierno siguiente cuando no hiciste memes sobre navidad o año nuevo soy el único a mi casa ese soy yo la concha de tu madre no no nuevo año 2019 y todas las que te van a mandar la verdad siguiente cuando quieres hacer un meme sobre 2018 pero ya estos dos de enero de 2019 un poco tarde para lenny y si hubieran puesto el de la concha la el de internet explorer no no para ese piloto eso ya pasó eso ya puso de moda la puta madre soy literal soy como este meme o sea nunca me fijo de las cosas que pasen de moda la la concholera me di con el fierro bueno antes de las fiestas de año nuevo antes de la fiestas de año nuevo después de la fiesta de año nuevo por cierto no son risas exageradas y no son risas sarcásticas no me río porque si porque volvió o sea es verdad es verdad primero está como la puta madre la concholera la siguiente señor usted tiene gastritis pero en la cena de navidad y anoche para que queja gastritis voy a buscarlo gas gastón no para bolas y no es gastritos no gastritis piloto no gastritis conjunto de trastorno caracterizado por la inflamación del restringimiento del estómago estar ocasionado por infecciones lesiones el uso frecuente analgésicos llamado aine y demasiado alcohol ah justo me doy cuenta que es el chavo porque el chavo está rambriente el hijo de puta bueno siguiente cuando le tapan los oídos a tu perro por la pirotecnia pero te muerde la mano se dice gracias la sangre la sangre 11 de 10 y mira mira esa sangre está real realista pero si pasa es que es que recién vi un vídeo no puta madre porque saca es que creo que los perros tienen tienen o sea le tienen la temen a los cohetes y bueno y y cuando vas a hacer el chiste de no haberte bañado desde el año pasado pero lo haces a las 11.59 no vas a aprender un cohete con tus primos chiquitos ajá aquí tan hijos de puta pero la botella se cae eso me ha pasado eso me ha pasado y se explota en tu cara y por cosas el destino un borracho ese compañero está muerto nada más no le han avisado como se hace soy una mierda editando foto filtrada de una iglesia de satán y noche de año nuevo cuando veías a un perro espantado por los fuegos artificiales ya no puedo seguir viendo eso es lo que es que se hace a ver fuegos artificiales impresionantes ansiedad en chicos autistas infartos en perros pánicos en veteranos en guerra de guerra a la puta madre pero por qué me voy a pasar la concha de su p*** delantero live está transmitiendo sus chatín delantero live está en directo no tienes nada que hacer yo tampoco debes pasar mucho tiempo solo no entendí aaaah 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 porque porque este porque no entendí porque que este usuario sube videos cuando tiene que festejar la navidad o el año nuevo aaaah ya entendí porque dice no tienes nada que hacer yo tampoco aaaah aaaah siguiente feliz año les desea dragon ball feliz año nuevo y los fuegos artificiales ya se les dirá frizer no se diga más aaaah 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 cuando en la cena en la cena navideña quieres ir a comer a tu cuarto aaaah aaaaaah aaaah Vas a comer con nosotras si te gustará. Esa es mi mamá. Esa es mi mamá. ¿Mi mamá? Cuando te das cuenta que hay gente viviendo en el 2019. Mientras tú sigues en el 2018. No me asustes. Hola, es Countryballs. Hola, güey. Hola. Se busca... ¿Qué? ¿Esto es algo necesario? Ok. México dice... Hola, güey. Y Venezuela dice... Hola. México dice... ¿Qué te pasa? Y Venezuela dice... No comió desde el año pasado. Y México dice... Ya empezaste con ese chiste. Además, todavía no es 2019. ¿De qué chiste hablas? Ah, para, para. Ya empezaste con ese chiste. Además, todavía no es 2019. Pero... ¿Qué carajo? ¿Esto es chiste de 2018? Este meme de 2018. ¿Por qué dice? Además, todavía no es 2019. ¿Pero qué? ¿Qué coño? ¿Por qué envía meme del año pasado? La puta madre. Bueno. En 2020 va a ser del año del año pasado. ¿De qué chiste hablas? Fin. Wow, qué sad, güey. Qué sad. Cuando en año nuevo tus amos se van y por fin puedes dormir tranquilo. Ese es mi gato. Pero empiezas a tirar fuegos artificiales. Eh, lo hubieran puesto con areja de perro al tom, este. Pero, como sea. Para, para. Para, para. Aquí despidiendo el año domingo de Netflix. No, 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 no entendí. ¿Qué carajo? ¿Por qué? Boludo, tanta comida chatarra tenía ahí. Una pizza. Una fida con carne. ¿Eso qué carajo es? Eso. Eso es. ¿Es broccoli? Y cerveza y no sé qué es. No. Domingo de Netflix. ¿Qué es una actriz porno o qué? Eh, no sé. Dice. Cuando escuchas en la noche, golpes y gritos en el cuarto de tus padres. La pulga está hambriento de venganza. Y sabes que tu papá es un maldito ebrio. La pulga está hambriento de venganza. Pero miras que le está dando una tremenda. Cuando falta media hora para encender los fuegos artificiales. Me estoy poniendo nervioso. Ay, pobre Firulais. ¿Por qué? Oh no, rápido. Todos digan. Oh, churros. Me ve de año nuevo. Me ve de año nuevo. Me ve de año nuevo. Me ve burlándose de lo de año nuevo. Esa última no la entendí. Siguiente. 2019. 2018. Eh, pero. Esto. Esto del año pasado. Esto del año pasado, puta madre. Estoy reaccionando. Me ve de 2018. Estoy reaccionando. Me ve de 2019. Todo el malvito. Como sea. Todos los perros del 31 de diciembre a la medianoche. Es el fin del mundo. Lo conocemos. Cuando termino de comer en la última noche. Del no... Puedo me atacar. Puedo me atajar. Vos me estás jodiendo que estoy en cero reaccionando. Meme del año pasado. Pero la puta... Igual, es lo mismo. Cuando termino de comer en la última noche del año. ¿Eh? Cuando termino de comer en la última noche del año. No entendi. Cuando es 31 de diciembre... ¿Cuándo? ¿Cuándo es tre... ¿Cuándo? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es tre... 31 de diciembre 0001. No me baño hace un año. Mi momento ha llegado. Tu cerebro cuando haces un meme. Tu cerebro cuando haces un meme 12 horas antes de 2019. Pero... ¡La puta madre! ¡Estos son memes del 2018! ¡La puta madre! ¿Por qué estoy reaccionando a esto? ¿Por qué estoy reaccionando a los memes del año pasado? O sea... Estos memes ya están pudridos. Están... No están en el horno. La concha de la... Cuando eres un meme... Y el que te creó... Quiere que te publiques... Antes del primero de enero. Más rápido, Tyron. No entendí. Hoy dibujaremos esto. Así estaba... Así está bien calamado. ¡Es hermoso! Es verdad. El yo estoy rey en 2018... Fue una cagada. Pero el yo estoy rey en 2018 de... De PewDiePie. O sea... Estaba Sans... Estaba... Era lo contrario. El yo estoy rey en 2018. Que es... Que el 2018 es una cagada. El rey en. Cuando quieres hacer tu último meme antes de que se acabe el año. ¡Ay! Este soy yo pidiéndole cartas al Papá Noel. Como sea. China dice... Los telemotos no son nada para nosotros. Y Chile dice... Tienes razón weón. Y dice... ¿Por qué carajo? Japón es un furry. Y Chile dice... Somos invencibles. Podemos contra todo. Recuerden que existe más desastres naturales en el mundo. Como los tornados, erupciones, volcánicas, tsunamis. Eso dice Francia. Y esta puede llegar a ser más devastadora que los terremotos. Hay que darle una lección. Cinco minutos después. Entonces, ¿qué aprendiste hoy? Mmm... Que ustedes son los mejores y compensaré mi error invirtiendo a sus países para aumentar sus pibes. No me dio gracia. No me dio gracia. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Dónde está lo gracioso? Como sea. Cuando le prometieron el Firolay no lanzar cohetes, pero en Navidad ya no vino nomás lanzar hasta el hurto. No, no te lo perdonaré. Cuando el año nuevo vas a prender tu dinamita de fuegos artificiales. ¿Por qué dinamita? ¿Por qué dinamita? Pero la dinamita en lugar de tirar fuegos artificiales explota. ¿En la cena navideña? Para. Ah, ya ando de ti. ¿En la cena navideña? El año nuevo. Siguiente. Lo mismo, pero con más relleno. Adiós a los ninja. Creador de Naruto hará una historia sobre samuráis. Oh no. Oh no. Llevará por nombre samurái 8 a Chima Duren. Oh, la decepción, la tradición, hermano. Che, pensaba que iban a ser un meme de relleno, pero... Cuando... Eh, este yo lo vi. Cuando ya comiste hasta... 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 Atrae... Cuando ya comiste hasta atraen la cena de navidad. Pero todavía queda la celebración de año nuevo. Respiro fuertes. Me respiro fuertes. ¡Feliz año nuevo! ¡Ah! ¡Está mi chocos! Y el de los comics y el Pikachu y ese gordo, pa. Cuando apenas termina la navidad ya te pone un cotillón de año nuevo en tu perfil. Más despacio, velocita. Eh... Puedes pedir tu deseo número 17. Deseo que en año nuevo la gente no haga bromas de tipo no me baño desde el año pasado. En la cena de 31, en la mañana del 1 de enero. No entendí. A partir del martes 1 de enero de 2019, TODOS LOS MAYORES DE EDAD DE 18 AÑOS Más habrán nacido en el siglo XX Todas las menores de edad en X... No entendí, boludo. ¡No entiendo nada! Bueno, era año nuevo y le tirabas un petardo a un amigo. ¡Eres un monstruo, Rick! ¡Eres como Hitler! ¡Pero al menos Hitler se preocupaba por Alemania! Es lo último en bromas. Pero justo llegaba un amigo y lo tiraba lejos. Tienes mi respeto, Stark. ¡Qué bien, sí, tío, esponja! No entendí. ¡Jeje! ¡Hola, enero! ¡Pum! ¿Qué rayos fue eso? Una demuestra de lo que te espera este año. ¡Uuuu! Ya lo vi. ¡Eh, qué carajo! ¡Esto es un meme! ¡Esto es un meme del 2009, no de 2018! ¡Qué carajo! ¡Esto es un meme ya pasó en el modo! Bueno, como sea. Para que sus seres queridos cumplen todas sus metas y tengan una vida feliz, próspera y llena de paz. Se necesita un nuevo sistema y no un año nuevo, idiotas. Cuando ya puedes quitarte el corro de año nuevo, problema resuelto. Pero tienes que ponerse la corona de rey mago. Y uno no empieza. Rey mago. ¡Ah! Bueno. Y tu familia, después de la cena de año nuevo, auxilio va a explotar. Adiós 2017, hola 2018. ¡Ah, pará! ¡Ah! ¡Ya entendí! O sea, primero salieron los memes de 2019, luego los de 2018, y ahora están saliendo los de 2017. ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Bueno, como sea. 2017, ¡Adiós! ¡Hola, 2018! ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad, boli, es verdad. ¿Qué es esto? Empezando el año. ¿Qué es esto? A ver. Entrando, 2018. ¿Qué? No entendí. Pero, o sea... ¿Cómo querés que me ría con esto? O sea, es un cartel editado y ya. Bueno. Cuando tu tía se lleva lo que sobró en la cena año nuevo para que no tengan que comer el recalentado por todo un mes. No, boli. Nunca entiendo estos putos memes porque estoy hablando, la concha de la hora. Es que, mientras leo, o sea, mientras... A ver, a ver, la concha de tu puta madre. ¿Cómo les explico? Es que mientras leo, estoy hablando. No puedo pensar si estoy hablando, la concha de la... Ah, ya entendí. Bueno, siguiente. La concha de la hora. Soy una mierda reaccionando a estos memes. Siguiente. Cuando en el brindis de año nuevo te daban vino el lugar de soda. Jamás me había sentido tan hombre. Cuando ya vas creciendo. Andy está creciendo. Eso ya pasó de moda. Dice. Cuando matas a alguien en el colegio... ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Por qué vas a matar a alguien en el colegio? Pero no eres el antisocial. No. No eres... Pero no eres el antisocial. No soy un loco de las armas. Soy un asesino. Bueno. El amigo del que mató. Pero aún así está mal. 2017. Mi momento ha llegado. ¿What? Ah, para irse. Qué hijo de puta. Cuando eres español. Y ya está celebrando año nuevo. Pero en latinoamérica aún no ha llegado. ¿Qué? Es tonto, ¿no? Todavía queda o queda, güey. ¡Yeah! He visto este video, güey. Lo he visto y está re piola. Qué lugar tan inspirador. ¿Eh? ¿Eh? No entendí. Ah, sí, sí, sí. Entendí. Qué lugar tan inspirador. Pero no tan inspirador como este. ¿Qué lugar tan inspirador. ¿Qué lugar tan inspirador? ¿Qué lugar tan inspirador? Pero no tan inspirador como este. ¿Mejoras en sistema de moderación? No, no entendí. Yo tratando de referirme a diciembre en enero. El mes pasado. El año pasado. El mes pasado. Feliz año nuevo, 2018. Meme droid. Esto no es un meme, güey. Esto es un... Espera tu celular. Siguiente. Cuando ya estabas hasta la madre del gorrito en Navidad. Pero ahora puedes usar el de año nuevo. ¡Eso sí que se usa! ¡Aun día! Siguiente. Cuando tienes que pasar año nuevo con tu familia. Pero eso no te invitan. Y yo dije, qué bien. Una cosa menos de qué preocuparse. Cuando ya pasa Navidad. Y no te aceptan memes solo por tener el gorrito navideño. Pero te pones uno de año nuevo y te aceptan memes. Güey, te duermas en el 2016. Y despiertas en el 2017. Es como... Volver al futuro. Es el siguiente. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Desliza y explora. ¿Qué es esto? ¿What? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? La concha de tu puta madre. ¿Eso es todo? ¿Fueron pocos? ¿Fueron pocos, boludo? ¿Fueron pocos? ¿Fueron pocos? ¿Fueron pocos? ¿Fueron pocos?